Luego de que la Suprema Corte de Justicia rechazara la controversia de varios enjuiciados políticos de Nayarit, entre ellos los magistrados del Tribunal Administrativo, el Congreso retomará el proceso político que lleva contra Catalina Ruiz, Raimundo García y Agustín Flores. La Corte decide desechar esa controversia y aparte alegar que nunca debió haber sido aceptada. Entonces eso deja especialmente a la magistrada Yaniria Catalina Ruiz Ruiz fuera de la posibilidad jurídica de que la Corte la pudiera defender. En el caso de Raimundo García y Agustín Flores queda todavía en suspenso su caso debido a otro recurso del que hicieron uso. Raimundo García Chávez, él acudió a la Justicia Federal al famoso juez de Zapopan y tiene una suspensión de ese juez, aparte. La comisión instructora va a sesionar para discutir el dictamen donde se determina la responsabilidad de Yaniria Catalina y la sanción a que puede ser acreedor. El último recurso del que Catalina Ruiz echó mano es una solicitud de prescripción en el Congreso, argumentando que el año que estipula la ley para hacer este tipo de juzgamientos había vencido. Sin embargo, el presidente del Congreso aclaró que el plazo vencerá hasta febrero del próximo año, fecha en que se aprobó el inicio del juicio. Olivo Orozco, Meganoticias.